Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Muy bien, como cuerpo de bomberos e institución que pertenece al Sistema Nacional de Protección Civil de forma integrada con todas las instituciones, pues definitivamente nos encontramos trabajando en los diferentes escenarios llámese playas, eventos religiosos, carreteras en este caso nosotros estamos inspeccionando los restaurantes de la ruta panorámica en este día ¿Qué se está evaluando? ¿Qué se está inspeccionando? Pues es todo aquello que tenga que ver con la seguridad humana es todo aquello, todos aquellos riesgos que en determinado momento puedan generar una emergencia como por ejemplo sistemas de gas propano, por ejemplo los sistemas eléctricos que tantos incendios nos han generado y que también tengan los diferentes recursos los restaurantes como extintores, botiquines, camillas y que su personal también esté preparado Bueno, mire, normalmente en este tipo de inspecciones encontramos que los tanques de gas propano les hace falta señalización, les hace falta mejorar por ejemplo en la ubicación y cantidades de extintores al igual que también los sistemas eléctricos que hemos encontrado de forma general defectuosos Bueno, el nivel de importancia radica pues prácticamente en el resultado que nosotros podemos llegar a tener al momento de no controlar este tipo de riesgos Ahora decimos, nosotros como cuerpo de bomberos pues en determinado momento estamos trabajando de una parte preventiva hoy en día, con la única idea es de identificar todos aquellos riesgos que puedan traer alguna emergencia Los cortocircuitos pues es la causa más común de los incendios estructurales y es por eso que nosotros estamos acá, verificándolas y también dándoles las recomendaciones respectivas al representante o al propietario de los restaurantes para que ellos le den seguimiento y nosotros también le vamos a dar seguimiento a todas estas medidas de seguridad que estamos brindando La intencionalidad de este tipo de visitas a restaurantes, a áreas turísticas pretenden en primer lugar salvar vidas constatando el nivel de preparación que cada una de estas instancias tiene desde su organización, sus planes y recursos Bueno, hay un mecanismo, el primero es que está dado por ley el que cuenten con algún recurso, que cuenten con una organización, que cuenten con planes Se hacen estas visitas a fin de constatar ello y posterior a esto se le hacen las observaciones Se les da un periodo determinado a fin de que cumplan Posterior a esto, al no cumplirlo, por supuesto hay que aplicar la norma y esto establece en algunos casos algunas multas Básicamente, hoy por hoy, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Dirección General de Protección Civil y de igual forma se incorpora en muchas ocasiones, salud, las mismas alcaldías también implementan este tipo de trabajo y todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil Algunas de ellas son más visitas a fin de recomendarles que deben de corregir algunas condiciones de riesgo que ellas cuentan Se mantiene básicamente durante todo el año En el marco del plan Vacaciones Agostinas 2023 lo que se está haciendo es impulsar un poco más a fin de garantizar la seguridad como lo manda también el gobierno del señor presidente Nayib Bukele En efecto, el llamado es para todas las instituciones, todos los restaurantes y los administradores porque al final es para beneficio tanto de sus usuarios como también de ellos mismos El tema de seguridad es muy muy importante Pues para nosotros ha sido algo muy importante que ellos han hecho su tiempo para visitarnos acá y hacernos saber algunos consejos que necesitamos en cualquier caso se nos presente alguna emergencia que ojalá que no suceda, ¿verdad? Pero sí estamos a toda nuestra disposición de poder acatar todas las recomendaciones que ellos nos están brindando Patricia García Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República